Cuando el propósito era que todos hiciéramos lo propio, ofreciéramos disculpas a los pueblos originarios para buscar la reconciliación. Entonces, la filtraron, se sintieron ofendidos y con altanería mandaron a sus voceros a insultarnos, a respondernos, hasta un intelectual valgallosa, un intelectual de la realeza, se nos lanzó muy fuerte, cuando era esto, básicamente. Después que se envió esta carta, ya pasó la tormenta, se dieron movimientos, no en México, en Estados Unidos, en contra de conquistadores, se cometieron incluso actos indebidos, porque no podemos actuar con violencia en nada. Pero cuando se rechazó nuestra propuesta, se habló de que ya había pasado mucho tiempo y que eso ya estaba enterrado, estaba en el olvido. Y luego vino esto que les estoy refiriendo, estas protestas. Es algo que sigue ahí. Entonces, no es tarde para llevar a cabo conjuntamente este propósito de acordar conjuntamente el ofrecer disculpas a los pueblos originarios y iniciar una etapa nueva de reconciliación entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos. Entonces, eso es lo que en su momento se escribió. Ya tiene tiempo, pero ahí está ya la carta. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!